Para el tema del fichaje de este muchacho David Broncano, creo que se llama, ¿es razonable gastarse, además son datos oficiales, parece ser, de hecho los vamos a publicar ahora, gastarse 28 millones de euros en dos años para dos temporadas de un programa de televisión pública, además con la cantidad de demandas que hay en este país serias, reales y que se argumenta que no hay dinero? Es una auténtica vergüenza, pero ya no solo los 28 millones por las demandas que hay, que efectivamente estamos hablando de que tenemos a las fuerzas y cuerpos de ciudades del Estado sin medios, que tenemos la ley de ELA que es muchísimo menos y que los enfermos están sin poder ser atendidos por culpa de este gobierno, tenemos un montón de demandas, pero lo peor es que está en bancarrota televisión española, es decir, estás dando datos negativos económicos cada mes y tienes 28 millones, es que te estás riendo de los españoles, que con sus impuestos vas a pagar a un tío para que esté en la televisión haciendo publicidad de ti, única y exclusivamente, que hable bien de Sánchez, darle autobombo a Sánchez, es que esto es una auténtica vergüenza, esto ya se parece más a Venezuela que a un país democrático de la Unión Europea, lo que están haciendo con la televisión pública, esto no es una televisión pública de un Estado de derecho y democrático de la Unión Europea, es de una república bananera, esto es de Venezuela, esto es de países de otro mundo, no de este continente europeo desarrollado, es una vergüenza lo de la televisión, cómo la están utilizando, el otro día, en medio del intermedio del fútbol, sacaron una noticia contra la Junta de Galicia, que era anecdótico, y yo decía, perdona, cinco minutos de noticias y le dedicas más de un minuto a Galicia, a un gobierno del PP, sabes, es que esto es sectarismo puro, y ahora con este fichaje, es decir, no tienes para pagarle a la televisión, no tienes para pagar medios a la policía y los envías en un flotador a la muerte, a los guardias civiles en Barbate, y tienes 28 millones ahora ahí, pero qué cachondeo es este.